Sin piedad, hay unos poliseos en los cuales a un toro se le mata y se le hace servir de gran manera. Será justo que hagan de sufrir de esa manera el atorro. Y el toro con su sangre que se atora, sufre, sufre, no se muere el toro. Y no lo permitimos. Y cuando las personas patean a los perros, los tienen allí, llenos, adaptados, sin comida, no lo permiten esas cosas. No lo permiten que existan los niños tirados en la calle con su mamá, estirando bien una dimostra. Hay ancianos que están desatendidos por su familia, por sus hijos, que están en las calles estirando la mano en la medicina. ¿Debo permitirlo? No debo permitirlo. Porque el apóstol Santiago, el hermano de Jesús, dijo, la religión pura y sin mancha es esta. Asistir a los huérfanos, a las viudas y mantenerse alejados del mundo. ¿Está bien? Así es que nosotros asistamos a los más necesitados. Les garantizo, hermanos, que allí hay una gran bendición. Ustedes van a estar acumulando en el banco de los cielos. Ahí no se pude nada, nadie se lo va a robar. Es un banco que siempre les va a espaldar a ustedes. Y por ese respaldo, ustedes no se van a enfermar. No van a venir los espaldantes para ustedes. Las canonidades no van a chocar con ustedes. ¿Va a venir el maligno de la enfermedad? Pero van a encontrar el mal que su puerta, una señal que dice, no pasa por acá. Esto, acá hay un ámbito ahí guardado en tu casa, tuya. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Y el 12 dice así, todos damos buen testimonio de Demetrio. Demetrio era la persona que habían enviado, ya con este conjunto de hermanos, a ese lugar. Todos damos buen testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Nuestro testimonio es verdadero. Hermanos, aquí hay una gran invitación de parte de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos mantengamos bien firmes en el camino. Y si hay alguien que está consiguiendo en el camino, llamar la atención. Hermanos, este es el camino. ¿No es cierto? Este es el camino. Si hay un Dios de fe, Dios de fe por allí, tú lo tienes que llamar a atención. ¿No? Llamar a atención y pondrarnos el derecho en el camino. ¿A ver? Toma la autoridad del Señor para confrontar a cualquier hermano y con amor, disciplinarlo y enervosarlo. ¿Está bien? ¿Ya? Un taemón ahorita de que a los hijos ni se les toca en nada. Y la palabra de Dios dice que cuando uno ama, corre. ¿Ya? Y estamos viendo en las calles que hay una indisciplina voraz en todos los niveles. ¿Ya? Los hijos y los adolescentes hacen lo que quieren con los padres. Les faltan el respeto. ¿Entienden? ¿Ya? ¿Por qué? Porque de niños no lo hemos disciplinado. ¿Y quién dice eso? Los psicólogos. Los psicólogos tienen que saber más que el amigo. Estamos viendo resultados. Estamos viendo de que hay una generación que está sin valores. Que no tiene normas. Que no saben a dónde van. No saben qué cosa es lo que les conviene. Estamos en una generación que está a la deriva. Y necesita mucho. Necesita mucho de la palabra de Dios. Necesita mucho de que estamos nosotros. Salgamos y desempregamos nuestro corazón. Esa es la generación de la verdad. Que no hay al camino de la verdad. ¿Amén? Ya. Tenemos este desafío grande. Ya. El cual tenemos, estamos invitados. ¿No? A seguir. Ya. Sobre todo a defender la verdad de Cristo. Tenemos, a su vez también, que corregir a las demás personas. Y allá es lo que es mucho más importante que corregir a las demás personas. Antes de corregir a las demás personas, antes de mirar la paja y el objeto, ¿qué tenemos que hacer? Tengo que mirar la vida que está en Dios, ¿no? ¿Cierto? ¿A ver? Tengo que corregirme yo. Tengo que, tengo yo que autocorregirme. Tengo que yo que perfeccionarme. Y a eso estamos llamados. El día de hoy, ¿qué es lo que quería el apóstol San Juan para Gaia? Para cada uno de nosotros. ¿Ya? Hay una visión, es cierto. No. Aparecer la verdad. Si hay alguien que se encame la verdad, lo encaminamos en la verdad. ¿Amén? Sí. Hay que evangelizar. Hay mucho, ¿no? Pero hay algo que es mucho más importante que es, ¿no? Corregirme a nosotros. Estamos en ese camino. No somos perfectos. Estamos en ese proceso de santificación. ¿Amén? Estamos en ese proceso de santificación y nos hemos apoyado juntos, ¿ya? En oración, en palabras de ánimo. Y si alguien no viene, visitarnos a los hermanos. Vamos, vengan para acá. ¿No? Vengan a la iglesia. ¿Ya? Algunos creen de que, eh, de que tener pastor, ¿no? Eh, no es necesario. ¿No? Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Dice, sujetate al pastor. ¿Amén? Hay que sujetate al pastor. Tener un pastor es una gran bendición. ¿Ya? Y eso nos ha permitido de que en tu perfeccionamiento espiritual, ¿no? Haya un entrenador, ¿ya? Y cada vez un entrenador, ¿ya? Te va a estar mirando, ¿no? Como un pastor o su oveja te va a estar mirando como caminas, ¿no? Y te va a estar, con su callado, a veces te va a golpear. Hoy, hoy, te está yendo también. Hoy, hoy, te está yendo para allá. Es un pastor. Te está bien caminando. ¿Te lo encuentras? ¿Ya? Y ese pastor, de alguna manera, te va a poner desafíos, te va a poner metas. ¿Ya? Ya tú ya estás más grande, ¿sí? ¿Ya? ¿No? Y ahora puedes hacer cosas más grandes, ¿no? Tú puedes andar un poquito más, ¿ya? Y te va a poner desafíos más grandes. Cada vez un poquito más grandes. Y tú te vas a ir perfeccionando, ¿no? Tú te vas a ir perfeccionando. Hay algunos que ya están saliendo a dirigir la grande. ¿Cuál es la gloria de Dios? ¿Cuál es la manita? ¿Amén? Quisiera un aplauso para nuestro Dios por lo que está haciendo en este momento. ¿Por qué? ¡Cantos días! Hermanos, así de niñito, si nosotros cada uno formamos nuestras casas, ¿no? Ciervos de Dios, créanme, de que nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país, cambia notablemente. ¿Amén? ¿Amén? ¿Qué sería de esa ciervita de Dios que aquí está que se puede hacer? De esa forma, cuando sea presidente de la República. ¿Qué sería? Una gran nación, ¿cierto? ¿Ustedes creen que se va a tracer? ¿No se va a tracer? ¿Por qué no se va a tracer? Porque la palabra de Dios dice, que garantiza, ni suya, ni suya, ni suya, ni suya. Que cuando sea adulto, no se va a parar. ¿Amén? Pregunto yo, ¿nuestras autoridades políticas han sido explícitos de dediqueñas? ¿No? ¿No? Hay tantos grupos que no se está cumpliendo la palabra. Si se cumpliera la palabra, en nuestro país abundaría bendiciones. Eso es lo que pasa, hermano. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, mi vocación es, hermanos, afianzándose en la verdad. ¿Ya? Santifiquemos vosotros. Santifiquemos vosotros. ¿No? Y todo lo que aprendamos, pongámoslo en parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque conforme, conforme, yo quiero que sea prosperado, a mí tiene que prosperar mi alma. A ver, es mi deseo de que este fin de semana sea un fin de semana alegre, de bendición, de alegría en familia, ¿ya? De propiedad económica, financiera y de abundancia de salud. Eso es lo que yo deseo para ustedes. ¿Amén? Yo deseo de que todas sus mañanas se levanten, oren, lean la palabra de Dios y se fortalezcan en eso. ¿Amén? Y con la humildad de nuestro Señor, hoy les pido a ustedes que estén orando por nuestro pastor, Roger Gómez, que está haciendo una misión, lo hace como es la palabra. ¿Amén? Yo deseo de que este, sin poco, en el nombre del Señor, es una misión que ustedes tienen, tenemos todos en este momento. ¿Amén? ¿Amén? Y que este, la obra que está creciendo aquí, ya, crezca, y que dé frutos y gloria y honra a delito nombre de nuestro Dios. ¿Amén? ¿Amén? Dios no lo dice, bueno, sí, cada uno de ustedes, ¿no? Fue el que viajó, cada uno de ustedes fue el que viajó, ¿no? Quisiera que lo apoyemos desde aquí, en oración, en final, ¿cierto? Y cuando merece la persona, ¿no es cierto? Que encuentre la iglesia mejor de la que contra. ¿No la con la que se encuentra? ¿Amén? ¿Amén? ¿Ya? Eso es el desafío. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos acercan a este amigo? ¿Le hacen la palabra? ¿No? ¿Cuántos acercan a este amigo? ¿Aleluya? ¿Amén? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Hermanos, este, el... ¿Quién ha acabado? Quiero decirles unas pequeñas indicaciones nada más. ¿Ya? El... Supongo que ustedes, los que están aquí presentes, son las personas que más frecuentemente vienen a la iglesia. ¿Amén? O hay muchas que faltan. ¿Amén?